Amor, ¿qué tienes? Que vengo del médico, mi amigo. ¿Y qué te dijo? Que tengo sumas, restas, multiplicaciones y divisiones en mis riñones. Se las calculó en los riñones. Eso. ¡Sacú tan pegueo! ¡Mami! 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 ¿Qué es la belleza? Ahí, miren en el espejo. ¡Oh, oh, papi! ¿Esta es la belleza? No, todo lo contrario a eso. Señorita Kimberly. Le informamos que su cuenta ha sido hackeada. ¿Cómo así? ¿Mi cuenta de Facebook? No, su cuenta bancaria. Ay, como que susto. Dice, miren, pensé que era mi cuenta de Facebook. Y no. Bueno. Amigo, ¿tienes la forma? No. Marija, ¿lo tengo hielo, padre? ¿Tengo hielo? ¿No tienes hielo? Ajá, compa, ¿cómo no lo prendo? Por el culo, marica. ¡Préndame, préndame, préndame! ¡No! 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 Maruco sería si me llegan a pillar. Ya, ya, ya. Toda tres yo le doy limba, la limba, la la.